Si eres víctima de violencia o conoces a alguien que lo sea, denuncia. En la Secretaría de Seguridad Pública Municipal estamos para ayudarte. Llama al 911 las 24 horas del día o acércate a la avenida Tlaloc 102 en la Colonia Desarrollo San Pablo. Aquí, un equipo de policías y especialistas en psicología, asistencia legal y trabajo social de la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género te atenderán y vincularán con las instituciones que te apoyen para proteger tu vida y tu integridad. Un trato digno es tu derecho. Durante esta contingencia estamos contigo.